Montando bicicleta y pedaleando, así será la nueva forma en la cual también se podrá incentivar el turismo en la ciudad de Arequipa, pues se viene organizando la primera visita guiada por diferentes atractivos culturales del Centro Histórico. Vamos a lanzar el primer recorrido turístico en bicicleta por el Centro Histórico, y le hemos denominado primer Bicitour de la Municipalidad Provincial de Arequipa, con la finalidad de posicionar el turismo sostenible y el turismo de salud también en nuestra ciudad, que es otro tipo de turismo. Según la sugerente de turismo en la Municipalidad Provincial de Arequipa, a pesar de no contar con la ciclovía, se habilitará las calles Santa Catalina y La Merced para poder movilizarse, partiendo desde el Parque Selva Alegre. Generar toda la calle de Santa Catalina articulado con La Merced, esa va a ser la primera ciclovía que se va a presentar. Entonces nosotros para poder empoderar y valorar eso, este 24 de febrero, a partir de las 9 de la mañana, nuestro punto de concentración es el Parque Selva Alegre. Con este tipo de propuestas se buscará reducir el impacto de la contaminación en el medio ambiente, producto del uso excesivo de los vehículos, además de incentivar el ejercicio saludable para la población interesada. Y esta es una alternativa también, y ecoambiental también, porque va a permitir el tema de la sostenibilidad turística en nuestro destino arequipa. Gracias por ver el video.